Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy vamos a conversar acerca del agua, recurso vital para nuestra salud. Le estaré acompañando su servidora Fabiola Fernández Tejos y hoy nos encontramos en este día maravilloso en la plaza 24 de abril en el campus universitario Rodrigo Facio. Y bueno, para conversar el día de hoy sobre nuestro recurso hídrico a propósito de la situación actual en el que está disminuyendo, en el que se continúan o continuamos contaminando ríos, mares, existen las interrupciones de servicio para su razonamiento. Y entonces es necesario hablar de este tema, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo y en nuestros centros de estudio? Para ello nos acompaña la bachiller Cintia Hernández Gómez, ella es gestora ambiental de la unidad de gestión ambiental de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Cintia, bienvenida Cintia. Muchas gracias. Y bueno, entremos en materia. El agua es un recurso natural inagotable. Nos decían en la escuela. Exacto. Pues sí, el agua es un recurso que nos cuesta creer que ahora nos estamos enfrentando a esta situación, ¿verdad? Donde tenemos una disminución en el agua que nosotros estamos recibiendo en nuestros hogares, porque eso es lo que hemos escuchado nosotros desde que estamos pequeños. Y si nosotros hacemos un análisis, tiene su sentido por el ciclo del agua. Entonces, si el agua está continuamente cambiando de estado y está renovándose, pues entonces, ¿por qué es que ahora no tenemos agua, verdad? Realmente cuesta dimensionarlo, máximo en un país que donde recorremos 3, 4, 5 kilómetros o pasamos de un distrito a otro, vemos que los límites realmente son, es un río. Pero realmente ese recurso lo tenemos en la calidad que lo teníamos antes para poder nosotros utilizarlo. Entonces, es ahí donde la disponibilidad del recurso no es con la que contábamos antes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Cintia? El agua, o sea, es un recurso que se puede renovar y nos referimos al agua, a la que podemos consumir, a la que nos sirve para hacer nuestras actividades diarias. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, lo que creo es que tenemos que ver a nuestro alrededor y ver lo que está pasando. Realmente, en nuestro país, que es un país pequeño, pero es un buen ejemplo de lo que sucede a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Que los ríos están contaminados. Está pasando que estamos vertiendo las aguas residuales, las aguas de nuestros hogares, directamente hacia nuestros ríos, hacia nuestras quebradas. Ahora es muy frecuente con esto de los retos o con esto del plástico, ¿verdad?, que es un problema mundial y que estamos volviendo nuestra mirada hacia estos residuos, darnos cuenta del grado de contaminación que tienen los ríos. Entonces, podemos bañarnos donde antes lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos, podemos tomar agua de esos ríos. Es algo que no podemos hacer. Entonces, realmente, la disponibilidad del recurso ha disminuido considerablemente. Y, pues, con los fenómenos a los cuales nos estamos enfrentando, que en este momento es el fenómeno del niño, donde en algunas regiones se presentan problemas de disminución, problemas por la disminución de las lluvias, entonces la disponibilidad del recurso no es la con la que contábamos. Y prueba de esto es la situación que hemos vivido este año en el país, donde nosotros estamos acostumbrados a abrir la llave del tubo y que nos salga agua los 24 horas del día. Y ahora esta no es la situación que nosotros tenemos en el país, porque se han visto afectadas zonas como Guanacaste, donde sí la disponibilidad del recurso había mermado a lo largo de los años. Pero problemas de ese tipo en el Valle Central nosotros no teníamos anteriormente. Cintia, hablemos del tiempo que se toma el agua en volver, digamos, a existir, a hacer su ciclo, ¿verdad? Y ser potable. ¿Cuánto tarda o cómo es ese proceso? Si recuerdan, cuando nosotros estábamos en la escuela, nos contaban, ¿verdad? El agua se acumula en las nubes, llueve, cae en la tierra, con el sol se evapora y vuelve a depositarse en las nubes para luego volver a caer. Si nosotros lo vemos así, es como muy simple, ¿verdad? Sin embargo, ahora, lo extremo del cambio climático que nosotros hemos llevado, eso es importante. El planeta ha tenido procesos de cambio climático a lo largo del tiempo, sin embargo, nosotros los hemos acelerado. Entonces, estamos desajustando justamente los ciclos y los tiempos ya no son lo que eran antes. Que, si ustedes bien recuerdan, uno esperaba las lluvias de mayo, el veranillo de San Juan y luego las lluvias de octubre, y todo era muy marcado. Sin embargo, ahora es un poco complejo. Y uno lee en redes o escucha también que los pronósticos son un poco erróneos, ¿verdad? Pero es que realmente los pronósticos ahora se nos disparan ante la situación que estamos viviendo. En cuanto a potabilización, nosotros nos enfrentamos a los procesos de contaminación que nosotros estamos incidiendo en los ríos, sino también tenemos los gases de efecto invernadero, tenemos problemas por contaminación por químicos. Entonces, el agua que nosotros podríamos captar de lluvia o el agua como cae, necesita que nosotros le demos algún tipo de tratamiento para poder utilizarla directamente en consumo humano, para poder utilizarla como agua de bebida o para preparar nuestros alimentos. Sin embargo, tecnologías ahora que se utilizan, como la cosecha de agua de lluvia, nos permite captar esa agua que no la estábamos contabilizando para hacer nuestras actividades diarias, sino que realmente estaba escurriendo. Y la podríamos utilizar en otras actividades que no sean directamente de consumo. Es importante, como que las personas no entren en confusión, sí, el ciclo del agua continúa, continúa, pero ¿qué pasa con esa agua que cae en el mar? ¿Qué pasa con esa agua que cayó, llovió mucho al otro lado del planeta Tierra? Y aquí nosotros no presentamos esos patrones de lluvia que presentábamos antes. Entonces, el agua sigue, el ciclo sigue, pero bajo un ritmo completamente diferente y con calidades completamente diferentes a las que tenían antes. Bueno, Cintia, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca del agua como un recurso vital para nuestro salud. Para eso nos acompaña la bachiller Cintia Hernández, gestora ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Cintia, las interrupciones que hemos venido presentando de racionalización del agua ¿podrían ser más comunes en el futuro? Claro que sí. De hecho, si hacemos una revisión de los calendarios de racionamiento que se han tenido, vemos cómo los administradores del recurso han ido racionando por zonas de tal forma que de las poblaciones no se encuentren siempre sin el recurso, sino que nos vayamos un poquito alineando a la situación que se nos presenta. No quiere decir que por estas lluvias, estas pocas lluvias que hemos tenido estos días, la situación del recurso se nos va a resolver, porque cuánta de esta agua que está cayendo nosotros podemos captar. Si nosotros estuviéramos un poquito más alineados con la situación que vamos a vivir o que estamos viviendo y se va a incrementar en el futuro, pues toda esta agua que ayer cayó no estaría escurriendo por las calles ni estuviera escurriendo por los ríos o por las aceras, sino que la estaríamos captando para poder utilizarla. Creo que no hay que achacarle la culpa a nadie, tenemos un país con una disponibilidad hídrica que nosotros, como lo decía anteriormente, como lo podemos ver, hay ríos en casi todos los distritos de este país, por lo tanto no era algo que estuviéramos esperando, pero sí necesitamos mejor infraestructura para captar el agua y que esos racionamientos que hemos tenido se podrían ir dando, pero tal vez no incrementar tanto. Y ahí no es una cuestión solo de las autoridades, sino también de nosotros mismos, sobre qué podemos hacer en nuestros hogares para mejorar la disponibilidad que tiene el país en cuanto al recurso. Eso te lo voy a preguntar más adelante, pero ¿qué pasaría, Cintia, si se sigue contaminando así, indiscriminadamente, si no entramos como en conciencia? Yo creo que pasarían, bueno, pasarían dos cosas. Primero, obviamente la disponibilidad del recurso va a ser menos y pues para que nosotros podamos contar con agua, las tecnologías de desinfección, las tecnologías de tratamiento del recurso tendrían que ser más y esto encarecería el servicio. En nuestro país nosotros no pagamos por el recurso, el agua no tiene un valor económico, actualmente, porque la ley de aguas de nosotros es bastante vieja, es anterior a la constitución política. Entonces el agua no tiene un valor económico, de tal forma que para todos los usos que tiene ahorita, básicamente es gratis. Sin embargo, nosotros lo que pagamos en nuestro recibo es que el agua nos llegue a nuestros hogares y ese tratamiento que le están dando al agua para que nosotros podamos tomarla directamente del tubo. Entonces se encarecería bastante el servicio y pues el agua que es declarada en nuestro país y a nivel mundial como un derecho humano, un derecho humano al agua y al saneamiento, pues se vería mermado para algunas poblaciones que no podrían tener ese recurso por el encarecimiento del medio. Según las condiciones actuales de la población y del ambiente, ¿hay una época en la cual haya que ahorrar y cuidar más el agua? En ese momento es hoy, es mañana, es todos los días. Realmente, más bien creo que nos agarró bastante tarde para empezar a considerar todas las acciones que nosotros debemos de emprender para proteger el recurso. Entonces ya no hay vuelta atrás. Bueno, ahora si hablemos de acciones que podemos hacer en la cotidianidad que están causando desperdicio, contaminación, no sé, tanto en la casa, en el trabajo, en el centro de estudios, en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos? Ahorita que vos hablabas de contaminación, yo creo que todo gira en torno a qué estamos haciendo con el agua una vez que la utilizamos, porque estamos todos muy atentos y muy atentas a que nos llegue el agua y nos quejamos cuando nos llega y llamamos y las redes y los comentarios, ¿verdad? Y las denuncias van y vienen. Pero entonces se me olvida la responsabilidad que yo tengo. La responsabilidad mía en devolver un agua tal y como me llegó a mí. Y bueno, no vamos a hablar de que vamos a devolverlas con las calidades que me llegaron, pero sí bajo los niveles aceptables de nuestra legislación. ¿Y cuántas personas saben qué sistema de tratamiento tienen en su hogar? Si tienen un tanque escéptico, si van hacia una planta de tratamiento. Realmente eso no nos importa. Y se nos olvida que esa es el agua que vamos a necesitar posteriormente nosotros. Y digamos, a nivel de centros educativos o a nivel de instituciones, Cintia, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, ¿en qué podríamos mejorar más bien? Vamos a ver, si nosotros, si tomamos la universidad como un ejemplo, o como un ejemplo de lo que puede ser la realidad del país en los centros de estudio y trabajo, yo he podido visualizar que las personas consideran el cuidado en su hogar, porque yo lo tengo que pagar, porque me sale caro, pero cuando están en sus centros de trabajo, como no les afecta directamente el bolsillo, se vuelve un poco irresponsable las acciones que emprenden. Entonces, hay que recordar que el recurso que estamos accesando en nuestros centros de estudio y de trabajo o de atención de todos los servicios es el mismo, que porque nosotros no lo estemos pagando no quiere decir que tenemos que derrocharlo. Hay acciones que se pueden emprender, como sistemas de cosecha de agua de lluvia, que nos permitan a nosotros utilizar esta agua no potable para nuestros servicios sanitarios o para labores de limpieza de nuestro hogar. Importante que con estos racionamientos, en ocasiones sucede que guardamos mucha agua. Entonces, nos avisan que se va a ir el agua y guardamos más agua a la que necesitamos y es típico que cuando ya regresa el agua, entonces aquella agua la botamos, porque ya no la necesitamos. Entonces, realmente estamos haciendo un desperdicio y esto de los anuncios de los racionamientos se vuelve realmente en contra del recurso. Cintia, ¿cuáles son nuestras malas prácticas? ¿Qué hacemos? O sea, bueno, me acabas de decir una. Recogemos un montón y luego dinamos a la otra. Te cuento, hace 22 días que estaba con los chicos dándoles clases y les preguntaba, ¿cuánto duran ustedes en el baño? Les puedo decir que el 70% de los chicos de un grupo de 30 duraban más de 20 minutos bañándose. Y pues las chicas duraban un poco más porque me decían que cuando me tengo que lavar el cabello y entonces tengo que ponerme mascarilla y todo. Entonces, 30 minutos. Empezamos un reto con los chicos del grupo para ver ya bañándose conscientemente cuánto tiempo iban a durar. Y durante este último mes disminuyeron los tiempos de duración en el baño a la mitad y se dieron cuenta realmente que no era necesario durar todo ese tiempo, sino que al no ser conscientes sobre la disponibilidad, la cantidad y la calidad de recursos que tenemos en este momento, no les importaba. Entonces, tendemos a durar tres o cuatro veces más de lo que debemos durar en el baño. No reparamos las fugas que están en nuestros hogares, entonces no le damos la importancia a la gotita que está cayendo a cada rato. Pero si realmente pusiéramos un recipiente abajo, nos daríamos cuenta que esa gotita rápidamente llena de ese recipiente. Entonces, no estamos reparando fugas. Estamos lavando nuestros trastos, lavando nuestros dientes con tubos abiertos. Entonces, ya eso no es algo que nosotros podamos, no es un comportamiento que podamos seguir repitiendo. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenido y bienvenida. En nuestro programa de Vivir Mejor estamos conversando acerca de la importancia del agua y cómo podemos cuidarla desde nuestros hogares. Hoy nos encontramos en Tres Ríos con Oscar Ramírez, quien nos conversará un poco acerca de cómo funciona esta planta potabilizadora y que abastece a la gran área metropolitana. Esta es la planta potabilizadora de Tres Ríos. Pertenece al Instituto Costalucense de Acueductos y Cantarillados. Es la más grande del país. Tiene una capacidad nominal de 2.500 litros por segundo. Tiene dos fuentes de abastecimiento. Una la llamamos el Embalse de Orozi. La otra es el Río Tiriví. Son dos procesos de potabilización complementarios que producen agua 100% potable que va hacia sectores de San José, Coronado Centro, Desamparados, Zapote y diferentes sectores del GAN. Esta planta beneficia a más de medio millón de personas. La institución tiene dos tipos de fuentes. Fuentes superficiales y fuentes subterráneas. En el caso de las fuentes subterráneas, el agua es de excelente calidad en la mayoría de los casos que con solo la desinfección basta. En el caso de las aguas superficiales, como vienen de ríos o embalses, están más expuestas a las acciones antropogénicas, o sea, contaminación o de origen natural o origen del humano. Entonces, la planta lo que hace es eliminar todas esas suciedades que se le empiezan a agargar el agua, que si las consumimos así nos van a causar enfermedades. El proceso de potabilización consta de diferentes etapas. Las primeras ocurren en las captaciones, ahí es lo que llamamos el cribado. Le quitamos los sólidos de mayor tamaño, ramas, hojas, palos, piedras grandes. Luego, en una estructura, un tanque similar a estos que se llaman desarenadores, ahí se eliminan las arenas, los sólidos más densos. Posteriormente, llega a esta instalación. La primera etapa del proceso es en la cámara de entrada. Ahí medimos caudal y aplicamos los insumos químicos, en este caso, sulfato de aluminio. El cual se encarga de aglutinar toda la suciedad para que la podamos limpiar. Posterior pasa la fruculación. Es una etapa más del proceso que hace que esa suciedad se nos vaya haciendo más grande para que en la etapa de sedimentación adquiera peso y la podamos decantar la suciedad de la masa de agua antes de la etapa de filtración, en la cual lo que busca es eliminar todos aquellos residuos sólidos que hayan quedado. Y la etapa final, que es la desinfección, en donde ya garantizamos el agua 100% potable para el abastecimiento de la comunidad. La institución se encuentra dividida por regiones. En este caso, esta planta pertenece a Lagán, que es la gran área metropolitana. Propiamente, en Lagán existen 20 plantas potabilizadoras de diferente tamaño y caudales, como esta. Pero a nivel de vacinal, la institución tiene más de 40 plantas potabilizadoras de agua superficial. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del agua como un recurso vital para nuestra salud. Para ello nos acompaña Cintia Hernández. Ella es gestora ambiental de la Universidad de Costa Rica. Cintia, bueno, como me comenté, estábamos hablando sobre malas prácticas. Sí. Sí. Este, retomando un poco por ahí, no sé si vos, cuando vas caminando por la calle, cerca de tu hogar, pero cuando vas de vuelta para tu casa después del trabajo, has visto como un comportamiento que tenemos muy típico aquí en el país, que es limpiar con el agua. Todo el mundo es feliz limpiando con agua porque la suciedad se va rápidamente. Pero cuánta agua está... A manguerazo. Exactamente. Tenemos que aprender a limpiar en seco. Eso es súper importante. No solo los pisos, no solo las cocheras, sino también toda la vajilla nuestra. Nuestros hogares, limpiar, remover la suciedad en seco, para que realmente el uso que le demos al recurso sea más eficiente. Igual con el lavado de nuestros vehículos. Es típico los fines de semana, que si tienen racionamiento apenas llega el agua, uno ve a las personas con la manguera lavando el carro, ¿verdad? Entonces, realmente, yo creo que tips podríamos dar un montón aquí. O sea, de poner una botella en el tanque de servicio sanitario para disminuir el caudal. Y pues hemos escuchado mucho, ¿verdad?, sobre qué tenemos que hacer. Pero lo importante ahorita es que las personas sepan que el recurso es un recurso que es vulnerable. Es un recurso que tenemos que cuidar en este momento. Porque si nos ponemos a pensar, no hay ni una sola actividad que nosotros podamos realizar en donde el agua no sea el principal tema o el principal recurso. Cintia, bueno, realmente lo que creo es que nosotros tenemos que aprender muchas conductas para cuidarlo y desaprender muchas conductas que ya tenemos. Una nueva cultura del agua. Porque teníamos una cultura de derroche, una cultura de desperdicio. Entonces, ocupamos una nueva cultura ya con sensibilización ambiental hacia este recurso. Y bueno, comentame un poco acerca de lo que hace la Unidad de Gestión Ambiental acá en la UCR, que es una unidad muy importante. Entonces, quisiera que me comentaras un poquito del trabajo que ustedes hacen. Desde la Unidad de Gestión Ambiental, nosotros trabajamos sobre todo los indicadores ambientales, de tal forma que la universidad no solo trabaje o apoye a comunidades o la innovación o al desarrollo de nuevas tecnologías en el país, sino que realmente toda esta innovación se vea aquí también en el campus. Porque no podemos andar profesando algo que nosotros no estamos cumpliendo. Entonces, desde la Unidad de Gestión Ambiental, trabajamos con las diferentes unidades de la universidad para mejorar justamente la relación que nosotros tenemos con nuestros recursos naturales e ir modificando esta cultura de desperdicio, despidifarro y contaminación que nosotros tenemos. Porque, al fin y al cabo, el comportamiento es aprendido. Y el aprendizaje que hemos tenido realmente ha sido de destrucción. Entonces, por medio del proyecto de Galardón Ambiental, hemos logrado trabajar este año con alrededor de 73 unidades administrativas y unidades académicas para lograr mejorar esta relación. Cintia, volvamos al tema del agua. ¿De quién es la responsabilidad de la protección del recurso? De todos y todas. Todos y todas. Porque si nos ponemos a pensar, el 23%... O sea, siempre la responsabilidad del otro, ¿mía o no? Es que eso es típico, es lo típico. Cuando algo sale mal, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de otro. Entonces, siempre buscamos que alguien tenga culpa y que alguien me tenga que resolver a mí. Pero se nos olvida... ¿Ni de la municipalidad, ni de acueducto? No, es mía. Es una responsabilidad de todos y todas. El ente rector del agua en el país es en Minae. Y hace su gestión hacia donde llegan sus límites. Pero tendría que ponernos un policía a cada uno y a cada una de las habitantes de este país para ver si las gestiones que estamos haciendo son correctas. Puede resultar ridículo pensarlo o hablarlo, pero todavía, hoy en día, las personas tienen la basura en la calle. Es típico ir caminando y se nos olvida que eso va a terminar en los caños y después en los ríos. Entonces, es responsabilidad de todos y todas. Si bien es cierto, el Instituto Costa Rica de Cueductos y Alcantarillados tiene la obligación de proveer agua de calidad a los habitantes de este país, es responsabilidad nuestra protegerla. Entonces, no es válido que nosotros busquemos responsables cuando olvidamos que la responsabilidad no está rendida. Bueno, Cintia, ya tenemos que casi cerrar el programa. Nos queda un minutito. A mí me gustaría que nos conversaras de un último consejo, Cintia, sobre todo para todas y todos quienes nos ven o nos escuchan, en el tema del agua como un recurso para nuestra salud. ¿Se nos olvida eso o se nos olvida? El agua es el acceso al agua y al saneamiento. Es el derecho que garantiza todos los demás derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es involucrarnos en su adecuada gestión. El 23% de la población de este país se abastece por acueductos comunales, que son personas que de manera adhonoren, trabajan por llevar el recurso y protegerlo. Son 1.500 acueductos comunales que necesitan apoyo de todas y todas. Entonces, sí tenemos espacios donde empezar a trabajar y mejorar la relación que nosotros tenemos con nuestro recurso hídrico, de gestionarlo adecuadamente. Entonces, lo que yo considero que debe quedar en la cabeza o en el pensamiento de todas y todas es eso, que el recurso hídrico, que su protección es tarea de todas y que tenemos los espacios para involucrarnos. Si no lo hacemos, no es válido estar recriminando, no es válido estar achacando a alguien de responsabilidad cuando ya nosotros tenemos claro que es nuestra también. Muchísimas gracias por tu espacio, Cintia. Gracias por su sintonía en Vivir Mejor. Les esperamos en una próxima edición y recuerde tomar las consideraciones de nuestra experta. Puede escribirnos en Vivir Mejor, canal UCR. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.